Hola, ¿Qué tal amigos? Terribles, terribles noticias que vienen desde Guanajuato, una vez más Guanajuato, y es que un comando le quitó la vida a veinticuatro, sí, veinticuatro personas en una sola acción se refiere, se encontraban albergados en una clínica de rehabilitación. De esto vamos a hablar el día de hoy porque ya convierte al actual gobernador cuestionado ya también por parte de la propia Fiscalía General de la República como un gobernador insostenible ya en el ámbito de sus funciones. Así que es un tema muy importante, les invito que me acompañen, gracias, gracias por su like, pero sobre todo la suscripción a este canal. Y vamos a iniciar este tema con esta muy difícil información que está dándose a conocer en el lapso de estas últimas horas, aproximadamente a las seis de la tarde del día de hoy primero de julio, y es que se habla del fallecimiento justamente de estos veinticuatro jóvenes en Irapuato, en el estado de Guanajuato, y siete más que habrían terminado lesionados, de acuerdo también a los señalamientos que ha hecho el propio secretario o el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pedro Cortés Zavala, señalando que varios sujetos entraron a este anexo, los tiraron al suelo, y así de esta manera terminaron con su vida. Es lo que refiere el titular de esta dependencia allá en el estado de Guanajuato. Vamos a escuchar parte de lo que comentó ya en esta entrevista ante los medios de comunicación. Entonces son veinte, veinticuatro personas fallecidas y siete lesionadas. Así es. ¿Tienen alguna mecánica? ¿Qué fue lo que pasó? Lo único que refieren es que llegaron sujetos, se metieron al lugar, se pusieron en el suelo. El reporte llega al sistema de emergencias, ya una vez que ha sucedido el evento. ¿Cuántos cartuchos? ¿Qué tipo de...? Tenemos, en fin, quedan alrededor de treinta y cinco personas que estaban en el lugar. ¿Entonces quiere decir que algunos lo dejaron ir? ¿Como era una otra cosa que era? Hay algunos desionados, hay algunos desionados, no sabemos todavía la cantidad de la información preliminar. ¿Qué tipo de cartucho se encontró en el lugar? Hasta donde sabemos, ¿no? No estaba regular. Les repito esto que les estoy comentando. Quiero ser claro, esa información preliminar, ya la Fiscalía, como tú, lo conocimiento podrá dar algunos otros datos. ¿Se tiene el dato de cuántas personas exactamente se encontraban, si nada más las que tenían sin vida y los heridos, o había más personas? No tenemos el dato todavía. ¿Se llevaron algunos? No. No, no hay reporte de privación de la libertad, únicamente las personas que están en el lugar sin vida y las lesionadas. Pero las lesionadas, ellos vimos que se llevaron las ambulancias, eran cuatro, entonces, ¿sí? ¿Sí? ¿Fueron por sus medios algunos? Dos, siete lesionados y veinticuatro. Siete lesionados y veinticuatro pasiones en vida. Bueno, es lo que refiere en esta primera instancia, en estos primeros reportes, desde Irapuato, estas veinticuatro personas que habrían perdido la vida, las imágenes, o la situación, de esto que se está registrando allá en el estado de Guanajuato, incluso se refiere que hubo un evento similar, que es donde perdieron la vida a todos los diez jóvenes, hace aproximadamente un mes, a principios del mes de junio, por ahí del diez de junio. Entonces, es una situación que sigue registrándose a pesar de los dichos y a pesar de lo que presumen los gobernadores. Y es que esto ha surgido mucho al debate público nacional, lo que ocurre en Guanajuato, por lo que ha mencionado el presidente, también por lo que explicó el propio fiscal Alejandro Hertz, donde refiere que todo este operativo que presumió el propio gobernador Diego Sinue fue un montaje, y como no pudieron mantener la vinculación a las personas detenidas, pues finalmente le acabaron echando la culpa al fiscal general de la república. Él incluso, el día de ayer, en una entrevista con Joaquín López Dóriga, explicó que lo que hicieron es que, pues, realizaron todas las acciones sin ningún sustento legal, tenían una orden de cateo, llegaron a un domicilio, ahí se encontraron unas personas, decidieron detenerlas, decidieron confiscar producto que ahí estaba, que desde el cual tampoco tenían una indicación, una orden, y vehículos. Todo esto se lo llevan al juez, y le dice el juez, oye, es que esto no fue lo que tú me pediste, no fue lo que yo autoricé, no lo puedo validar, y como no se los iban a validar, y ya lo sabían, se lo llevan al delegado de la Fiscalía General de la República, que les dice lo mismo. Todo esto no tiene forma, no tiene sustento, y entonces, finalmente, terminan libres, y le echan la culpa a la Fiscalía, porque no atrajo el caso. Eso fue lo que señaló el gobernador Diego Sinué, eso fue también lo que reportó el día de ayer el Fiscal General de la República, en este debate que se ha tenido con el fiscal, también estatal, y que, pues, esto, pues, adelantan, pueden tener consecuencias legales, porque ya dijo el propio Alejandro Gertz que van a investigar. Ahora, eso fue ayer, hoy por la mañana, el presidente López Obrador habló de esta situación, incluso apoyando la opinión del Fiscal General de la República, acuérdense que él pidió, el presidente, que se hiciera una investigación, que se le hacía muy raro el actuar de las autoridades y de las instituciones locales. Hoy fue un poquito más allá, hoy fue más directo, y le pidió una limpia, una limpia al gobernador del estado, Diego Sinué, porque la situación es insostenible, el pueblo, la gente de Guanajuato vive en la zozobra total, y el gobierno parece que no está haciendo absolutamente nada, así se refirió el presidente, a esta situación. El pueblo de Guanajuato no merece vivir en la zozobra, en vilo, por la violencia. Esta limpia tendrá que alcanzar al procurador y al secretario de seguridad. Eso lo tienen que decidir ellos, pero una autoridad que lleva 12 años en el cargo y que tiene estos resultados, es como si no me aprobaran como presidente y yo alegara de que me eligieron hasta el 24 y me quedo campante cuando la gente no me respalda, ¿dónde está la democracia? ¿no es el pueblo el que manda? Entonces, en política, entre otras cosas, cuentan los resultados. Entonces, es un llamado a las autoridades de Guanajuato, de manera respetuosa de su soberanía, para que tomen cartas en el asunto. Y desde luego que la fiscalía tiene que hacer lo propio, y yo respaldo las declaraciones y los puntos de vista del fiscal. Y esto, y esto fue antes de enterarnos de esta terrible noticia. Esto fue el día de hoy por la mañana, debido a los reportes que tiene el presidente que ve todos los días en la reunión de seguridad y que simple y sencillamente no ha podido resolverse. El caso Guanajuato, Guanajuato día tras día, Guanajuato, Guanajuato, es lo que ha dicho el presidente en las conferencias mañaneras. Lo peor de todo es que los gobernadores de Acción Nacional, ante este llamado que hace el presidente de que se haga ya una limpia en esta entidad bastión panista, suben a un posicionamiento acusando una politización de la seguridad. Lo mismo que dijo exactamente Diego Sinú, a pesar de que se le hizo bolas todo este asunto de las detenciones. ¿Qué dicen en este comunicado? Garantizar la protección de las familias mexicanas y de los servidores públicos de mando en ejercicio de unidad, responsabilidad y coordinación nacional. La unidad solo puede lograrse recuperando la neutralidad política, que debe sustentar las acciones en contra de estos grupos. La politización, dicen, a nadie, salvo a estos criminales, beneficia. Continuar por el actual camino, dicen los gobernadores del PAN, perjudica a las y los ciudadanos, que no entienden de jurisdicciones ni de parcialidades partidarias, sino de resultados. Bueno, queda claro que en el caso de Guanajuato no hay resultados y que lo que ha estado denunciando al presidente, finalmente tiene un efecto en la realidad cotidiana, desafortunadamente, que se está viviendo en aquella entidad y que ahora no sé con qué cara van a salir a defender este comunicado a los gobernadores del PAN, que por cierto están temblando verdaderamente de las rodillas, porque en el próximo encuentro entre el presidente López Obrador y Donald Trump puede también llevar mucha información, justamente para que se avancen más investigaciones sobre estos vínculos por parte de las autoridades de los Estados Unidos. Acuérdense que Donald Trump está también en este proceso electoral y es lo que está buscando, son trofeos para presentárselos al pueblo de los Estados Unidos en el marco de su proceso de reelección y también es un factor que se está considerando por parte de ellos. Y entonces, pues, acaba siendo Diego Sinué un mandatario ya insostenible, incapaz también de gobernar su entidad y sobre todo que en el marco del proceso electoral nacional no son capaces de tragarse su orgullo ni sus intereses políticos y coordinarse verdaderamente con la federación, justamente para iniciar un proceso de fortalecimiento de sus propias instituciones y de esta manera lograr la tranquilidad que se busca y que la gente en Guanajuato, en lo particular, estamos hablando de ellos, la puedan alcanzar, que puedan vivir en paz y ya no estemos escuchando estas terribles noticias que en ningún momento y en ningún lugar son justificables. Y así las cosas en estas últimas horas. Gracias, gracias por acompañarme, les invito a que se suscriban y nos vemos a la próxima.